Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. El juego no es la forma de expresarse un niño, sino el lenguaje universal de toda persona. El juego nos ofrece la oportunidad de conectar entre nosotros desde el disfrute y desde la autenticidad del uno con el otro. Hoy tenemos un espíritu travieso en el programa y por eso contamos con tres invitadas que nos van a llevar de la mano a recuperar eso tan esencial como es el humor y el juego. Eso que a los adultos a veces nos cuesta o olvidamos practicar. Gemma Ruiz, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Gemma Ruiz es psicóloga clínica y psicoterapeuta con formación en musicoterapia y arteterapia. Es la creadora del blog Educa con Humor, donde comparte artículos sobre psicología infantil, juegos, ideas, manualidades, siempre orientados hacia una educación consciente. Gemma, la pregunta es inevitable. ¿Nos podrías dar tu propia visión de qué significa o qué supone la educación consciente? Perdona, que es que no te he escuchado bien. Sí, por supuesto. Querríamos saber en qué consiste la educación consciente, porque hemos oído hablar muchas veces de ella y luego al final cada autor o cada profesional tiene su propio punto de vista. Me gustaría escuchar el tuyo. Hombre, la educación consciente, yo creo que vivir consciente, ya no solo educar conscientemente, yo creo que es necesario, ¿no? Pararnos a reflexionar cómo tratamos a nuestros niños, cómo pasamos por el mundo, es que es esencial, ¿no? Para educar a conciencia. Y muchas veces, pues es que hay tanta información que genera mucha confusión y se tiende a pensar a lo mejor, pues que la crianza consciente es dejar hacer lo que uno quiera o, bueno, hay muchos, hay mucha confusión, ¿no? Al respeto y yo creo que nada tiene que ver con eso, nada más sobre la realidad, ¿no? Tiene que haber unos, que tratemos a los niños con amor, con respeto, que acompañemos sus emociones y juguemos con ellos, ¿no? Y mostremos interés por sus intereses, es básico para su autoestima, para nutrirla, pero por supuesto tiene que haber unos límites que nos dan seguridad, que nos aportan pues todo lo que necesitan los niños para moverse por el mundo con alegría y con confianza, ¿no? Y educar conscientemente no es más que eso, que es acompañar conscientemente, con respeto y sin juzgar, ¿no? Y todas esas cosas que son sentido común, pero que a veces se nos olvida. Bueno, dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Gemma. Nos lo vas a desarrollar ahora dentro de un ratito. También contamos con una juguetona, Jessica Clemente. Muy buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar aquí con vosotras, Paloma. Jessica Clemente es licenciada en Bellas Artes, coach especializado en PNL, facilitadora de disciplina positiva y creadora de la plataforma Rejuega, por eso digo que es una juguetona. Desde ella promueve el valor del juego en la infancia como un elemento de autoconocimiento y autorregulación emocional. Jessica, los adultos parece que se nos ha olvidado el juego, pero ¿cuándo y por qué dejamos de jugar los mayores? Se nos ha olvidado, pero está en nosotros hasta el último suspiro de nuestros días. Porque el juego es una necesidad intrínseca del ser humano. ¿Cuándo hemos dejado de jugar? Yo creo que es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos, pero yo digo que la vida nos lleva a momentos de apnea. Yo digo que el adulto está conteniendo esa respiración porque, como digo, es una necesidad intrínseca que sale. El niño y la niña le dicen, deja de respirar un momento y contienen la respiración, ¿verdad? Pero hay un momento en que necesitan soltarse y ponerse a respirar como locos. Pues el juego es igual. El niño puede contener un momento al no jugar, pero necesita jugar porque es juego. Son jugando. Y al adulto, pues hemos tenido muchos momentos de apnea que al final nos llevan al día a día a estar conteniendo esa respiración. Creo que a cada uno las circunstancias nos ha modelado a ser hoy lo que somos, pero eso no significa que podemos reencontrarnos, redescubrirnos jugando y volver a conectar con esa autenticidad, que no es nada más ni nada menos que eso, volver a ser. Muchísimas gracias. Y por último, se une a nosotros esta mañana Inmaculada Espinosa, quien desde 2002 trabaja por una educación integral inclusiva en convivencia. Es maestra de pedagogía terapéutica y su día a día discurre entre alumnos con altas capacidades y necesidades específicas de apoyo educativo. Bienvenida, Inmaculada. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Inmaculada, cuéntanos, ¿cómo es esa educación inclusiva por la que trabajas? Pues mira, yo creo que siempre lo digo además, la palabra inclusiva la pongo, pero parece porque como que hay que ponerla, pero creo que la palabra inclusiva está totalmente integrada en la palabra educación porque es que la sociedad es diversidad en sí misma, que no es diferente, ¿no? Estamos con la palabra diferencia, pero es que cuando conoces a la persona te das cuenta de que cada niño, cada adulto, cada persona, pues es totalmente diferente y sí, tenemos unas necesidades muy comunes, pero también muy dispares entre sí. Entonces, yo creo que a una educación se llega cuando atiendes a esa diversidad, ¿no? Cuando partes desde esa diversidad. Si no partimos de la diversidad, creo que la educación, como ha dicho también antes mi compañera, no está siendo consciente para nada porque no se está dando cuenta de a quién va dirigida, que al fin y al cabo es pues a todos los chicos, a la sociedad. Por eso no incluyo, no es incluir a las altas capacidades o incluir a un chico que tenga algún tipo de trastorno específico, sino que simplemente es adaptar la educación en general a todos en particular. Parece que es como una contradicción, pero no lo es. Tenemos que cambiar la educación, no a los chicos, pero en fin, no sé si... Y ahí, y de ahí parto, de ahí parte toda mi educación y por eso también incluir, vamos incluir, es que no es que tengo que incluirlos, es que parece que los de altas capacidades hay que incluirlos también, es que están ya incluidos, es que no es algo aparte que tengamos que atender. Atendemos a todos y punto, nada más, de proporción a sus necesidades. Sí, porque parece que los niños con necesidades especiales son los niños que están un poquito por debajo y que les cuesta, pero a un niño con altas capacidades también le cuesta, pero porque está con otras habilidades distintas que necesita un cuidado especial. Inmaculada, al hilo de eso que estás hablando, ¿cuál sería el antónimo, el opuesto a inclusión, exclusión o estigmatización? Lo opuesto a inclusión es uniformidad total, creo yo que sería. Ah, bueno, claro, es verdad. Es uniformidad, o sea, tengo esto que enseñar y así lo voy a enseñar. Quien lo pille bien y quien no lo pille, pues entonces yo creo que la mayoría también ya de la docencia estamos muy concienciados en ese aspecto porque como mínimo, como mínimo en un mismo aula puede haber tres niveles como mínimo, tres niveles curriculares, entonces tenemos que atender a todo eso, no tengo que... Y yo creo que sí, que poco a poco vamos todos en la misma dirección. Soy Paloma Hornos y le doy a usted que nos escucha mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a recordar que podemos, sabemos y debemos seguir jugando y riendo. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Gemma Díaz Ruiz es psicóloga con, como hemos dicho, formación en musicoterapia, arteterapia y todo lo relacionado con el juego. Hablamos de educación consciente. Gemma, ¿qué papel tiene el sentido del humor en esa educación consciente? Pues todo. Yo creo que es una de las estrategias más importantes que tenemos los educadores, el sentido del humor. Cuando nosotros nos cuidamos, si queremos un cambio sustancial, un cambio de chip a la hora de educar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar un poquito para adentro, cuidarnos nosotros, ¿no? Y eso va a hacer que nosotros tratemos mejor a los demás y resolvamos los conflictos de otra manera, desde otra perspectiva, ¿no? Es importantísimo. Es que el sentido del humor, vamos, no es todo, ¿no? Cuando uno está bien y se siente bien consigo mismo, pues a los demás resuelve las situaciones. Si no es que las situaciones se apoderan de ti, porque cuando estás cargados a los topes, cuando no delegas o no haces a favor de tus emociones o por estar bien, al final, pues lo acaban pagando los niños o los que tenemos al lado. Hace un instante, cuando presentaba a Jessica, hacíamos alusión a el sentido común es el menos común de todos los sentidos. ¿Y el sentido del humor, ese sí que es el más común? Bueno, yo creo que el sentido del humor lo tenemos todos, ¿no? Y como decía también mi compañera antes, ¿no? El juego que a veces lo hemos perdido un poquito, que nos queda ahí como inconsciente, cuando lo sacas, cuando disfrutas con los niños, es que todo eso es maravilloso. Es que uno, si está atento y se deja las presas en el cajón, es que puede resolver muchas carencias que venimos arrastrando, ¿no? De lejos y es imprescindible. Y además es que es divertidísimo y, por supuesto, compartir con ellos cosas que les gustan y les interesa es la manera más efectiva de nutrir su autoestima y que se sientan válidos. El humor es humor cuando está basado en el respeto. Si no, deja de ser humor para ser algo muy doloroso. ¿Cómo descubriste particularmente, tú, Gema, la crianza positiva y respetuosa? Bueno, se habla mucho de crianza positiva, de crianza positiva, de crianza consciente, de crianza respetuosa, pero para mí no deja de ser el sentido común de toda la vida, de decir, cuando uno trata a los demás con empatía, cuando uno se pone en el lugar del otro y entiende que desde la comprensión todo se resuelve mejor que desde la imposición, pues se da cuenta de que es la mejor manera de crear un buen ambiente familiar, de tratar mejor de que los alumnos, por ejemplo, posicionen mejor. Si invertimos en emociones, si invertimos en todas esas cosas importantes, realmente importantes, todo funciona muchísimo más fácil. ¿Cuáles son para ti los principales bulos sobre la aplicación de crianza positiva? Porque muchas veces, como decías hace un instante, oímos hablar mucho de ello, pero exactamente, no es que exactamente, parece que buscamos que alguien nos dé un manual, un listado de ítems o de pasos que tengo que dar, pero, ¿y sobre eso cuáles son los mayores bulos que hay sobre educación desde ese punto? Yo creo que se tiende a pensar que dejar hacer a los niños, por ejemplo, y que no haya límites es una cosa que tiene que ver con la crianza respetuosa, con la crianza positiva y no es así, ¿no? Los niños necesitan no estar a la deriva, necesitan que alguien les recoja sus emociones y que alguien les recoja y les pueda explicar cómo funciona el mundo, ¿no? Que lo haga con respeto, pero que sí que les diga, o sea, tú eres libre para enfadarte, cariño, entiendo que estás enfadado, que tienes rabia, pero tenemos que intentar aprender a expresarlo de la manera que no llegue a los demás, que sea resolutiva, ¿no? No se trata de tapar estas emociones sobre, ¿no? Muchas veces caemos los adultos, y es otro de los tópicos, querer proteger tanto la autoestima de nuestros niños, que lo que conseguimos es el efecto contrario, ¿no? Intentar complacer en todo, intentar evitar cualquier malestar o frustración a nuestros hijos no va a nutrir su autoestima en absoluto, ¿no? Necesita ese espacio para poder equivocarse, para poder pensar y para poder solucionar. Es que eso es imprescindible y tenemos que ser conscientes de eso. Los que somos padres o educadores hoy en día hemos sido educados, valga la redundancia, de una forma totalmente distinta a la que estamos intentando educar a nuestros hijos. Por eso, a mí particularmente me gusta decir que somos o sois unos valientes, porque con nosotros han utilizado unas estrategias que no sé si nos han funcionado, pero de aquellos lodos, estos barros, y estamos implementando algo que no han usado con nosotros y lo estamos haciendo de forma totalmente ensayo-error. Nos cuesta a los adultos de hoy en día asumir esos conceptos que nos estás planteando sobre la crianza de sus hijos, esa crianza respetuosa, desde el acompañamiento, desde escuchar, desde empatizar. En general, ¿nos cuesta por esa vivencia que vamos arrastrando? Un poquito, porque lo tenemos muy integrado. Son cosas que hemos escuchado a diestro y siniestro. Estamos acostumbrados a los castigos, a las amenazas, a los chantajes, a las órdenes, a los premios, ¿no? Estamos muy acostumbrados. Y decimos incluso, pues, automatizamos, no pasa nada, no llores. Cosas que las decimos sin ninguna mala intención, pero que simplemente es que nadie nos ha enseñado el poder de las palabras, ¿no? Las palabras pueden abrir o cerrar puertas y realmente nadie nos ha dicho, oye, en lugar de decir no pasa nada, di, bueno, tranquilo, está todo controlado, sé lo que hay que hacer, porque no es lo mismo. Si pasa algo, pasa algo, ¿no? Negarlo no... Y entonces sí que es cierto que ante un nuevo paradigma siempre hay un poquito de miedo, porque la mente humana, pues, al fin y al cabo, se siente cómoda lo que conoce, ¿no? Y cuesta cambiar, ¿no? Y dices, uy, hay familias que te dicen, claro, el castigo, bueno, es que yo si no le castigo, no... Ya, pero es que está ya comprobado científicamente que el castigo no se da ningún aprendizaje con él, ¿no? Mueve los sentimientos de rabia, no fomenta el aprendizaje ni va a favor de las personas, ¿no? Hay otras herramientas, otros recursos, otras alternativas que sí que nos van a servir para que un niño, si no sabe hacer una cosa bien, aprenda a hacerla de otra manera más constructiva. Hay quien afirma que nos hacemos adultos no porque dejamos atrás a nuestro niño, sino porque dejamos de jugar. ¿Cómo puede un adulto volver a conectar con el juego? Bueno, pues, rodeándose de niños. Cuando estás rodeado de niños es que hay alegría, hay entusiasmo, hay ganas de hacer cosas, siempre cuando uno está atento, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? Una vida constante, no practicar la relajación, hacer cosas a favor de nosotros cuando estamos bien y somos conscientes de nuestras carencias porque al final los niños no necesitan unos educadores perfectos, pero sí conscientes de sus carencias, de sus dificultades. Y cuando uno está con niños, a veces decimos, somos el espejo, ¿no? El reflejo de los niños, pero es que también ellos son nuestro espejo. A veces te encuentras diciendo cosas que dices, uy, esto yo se lo he escuchado a mi madre y siempre hubiera dicho que no lo diría jamás, ¿no? Y te dan un poco en la frente. Los niños, rodearse de niños significa conectar de nuevo contigo y jugar. Y a la que empiezas a jugar es que es contagioso. A mí, como me encanta, pues no tengo que esforzarme mucho, la verdad. Prácticamente, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en la educación de tus hijos con respecto al juego, concretamente? Bueno, es que es divertidísimo. A mí me gusta mucho inventar, me gusta mucho jugar, me gusta mucho la música. Entonces, claro, se hace fácil, pero sí que es cierto que también tenemos que ser conscientes de que no es ahora toca hacer esto o ahora toca hacer lo otro, ni muchísimo menos, ¿no? Tiene que respetarse el ritmo de los niños. A veces no apetece y a veces no están colaboradores por lo que sea, porque están cansados o porque no tienen ganas. Entonces, tenemos que respetar porque a veces parece que los adultos queremos mandar incluso en el juego, ¿no? Y eleccionar continuamente. Yo creo que el juego es muy importante si se deja ese espacio, porque los niños cuentan con muy poquitos ratitos de no sentirse juzgados. Están constantemente tras la expectativa de un adulto, de si lo ha hecho bien, de si lo ha hecho mal, de si es pasivo, de si es pasado. Entonces, el juego libre al final permite ese espacio para que el niño no tenga que cubrir expectativas de nadie, ¿no? Que sea feliz jugando y disfrute jugando. Hace un instante, precisamente, hablabas de la necesidad de generar esos espacios de comunión, ¿no? Pero, claro, no todo es color de rosa. Aparecen momentos en que surgen los conflictos y los desacuerdos continuos entre padre e hijo, sobre todo llegado a ciertas edades. ¿De qué forma podemos recurrir al socorrido juego? Bueno, más que socorrido, al conectador, si existiera la palabra, juego, para resolver esos conflictos, más que para resolver esos conflictos, para resolver las fricciones que surgen en esos instantes. Sí, los momentos de resolución de conflictos son muy importantes. Yo creo que tenemos que aprender los adultos a resolver los conflictos de forma eficaz, sobre todo, y tenemos que, claro, cuando se dan rabietas, cuando se dan explosiones emocionales, cuando no nos hacen caso, cuando hay que hacer las rutinas, todo esto genera muchísimo estrés. Y queremos resolverlo rápidamente y ya, ¿no? Y, claro, no funciona así. Los niños van a otro ritmo, mucho más pausado y tenemos que parar. Y tenemos que tener en la mente una pregunta siempre. Lo que yo hago en respuesta a la actuación de los niños, ¿ayuda o empeora? Porque muchas veces nuestro propio estrés hace que empeore toda la situación, que todo se cargue de muchísima más ansiedad, ¿no? Y entonces tenemos que partir de la base de que los niños no son robots y de que los niños no tienen el cerebro todavía formado, ¿no? Hasta los 20 años aproximadamente, su corteza frontal no está todavía madura. Entonces, no son capaces de obedecer siempre, no son capaces de anticipar, ni de planificar, ni de reflexionar, ni de controlar sus impulsos como nosotros esperamos, ¿no? Y nosotros nos enfadamos mucho, pero realmente nos sirve para nada este enfado, ¿no? Al final, sabiendo qué puedes esperar, teniendo unas tareas realistas, ¿no? En función del temperamento, en función del cerebro, de la maduración del niño, tú puedes pedir unas cosas u otras y puedes reformularlas si están mal formuladas. Y el juego aprovecha. Siempre es mucho más fácil seguir al juego que seguir las normas que seguir, ¿no? Todo el rato. Entonces hay que usar la creatividad un poco e intentar siempre buscar la manera más amena posible. Gemma Díaz Ruiz promueve una educación respetuosa y creativa para construir una sociedad mejor y así precisamente lo refleja en su primera obra, La magia de los niños. Una guía práctica que propone diferentes actividades para comprender mejor la psicología infantil y educar desde el respeto. De hecho, el subtítulo de la obra es Guía práctica para educar en la vida real. Porque ahí yo creo que faltaba ese real, porque la vida no es la teoría, sino es lo que vivimos cada día. Cuéntanos, Gemma, ¿cómo surge la idea de tu obra? Bueno, surge de la intención de prevenir. Yo creo que es un ejercicio de prevención. Si queremos una sociedad más sana, yo creo que tenemos que pararnos, tenemos que mirar cómo hacemos las cosas y tenemos que aprender nosotros a entender nuestras emociones porque si no es imposible conectar con los demás, a resolver conflictos para enseñarles a los niños cómo gestionar los conflictos cuando les pasen situaciones estresantes, a lidiar con la sociedad. O sea, a los niños les tenemos que enseñar asertividad, cómo relacionarse con los demás. Y todo eso es que es importantísimo. Entonces, surge de la idea de ayudar a las familias, por supuesto, de ofrecerles recursos, de ofrecerles alternativas. Porque cuando uno está atascado, pues necesita que alguien le diga, pues mira, no, podrías hacerlo así o podrías hacerlo así. No solo teorías, sino recursos y ofrecerles realmente formas de poder solucionar y salir de ese atasco. Y sobre todo para que se les trate a los niños con respeto. Para mí lo más importante es conseguir eso, que a los niños se les trate con respeto, que a veces se consideran un poquito como ciudadanos de segunda y no lo son. Ellos tienen su propio mundo interior y tenemos que comprenderlos. Nuestro programa cuenta con el reconocimiento de la Asociación Española de Educación Emocional, ASEDEM. Y raro es el programa en el que no surge la idea o flota la idea de la educación emocional. Desde tu propio punto de vista, ¿por qué es tan importante la educación emocional? Es esencial, es esencial. Hay familias donde no se habla de emociones. Por eso yo propongo muchos juegos y muchas cosas para poder tener un vocabulario emocional. Las emociones hay que enseñarles a los niños que no se meten para adentro, no se esconden, no se reprimen, no se intenta que sean de otra manera. Las emociones son las que son. Entonces, tú cuando un niño está en un estallido de rabia, no pretendas que no tenga rabia y que no se enfade. Tiene derecho a enfadarse. Al final es acompañar. No es intentar que no suceda, reprimirlo, sino acompañar esa emoción, recogerla y que el niño aprenda a lidiar con eso. Y así aprende a tolerar la frustración y más adelante a desenvolverse en la vida de una forma segura. Hablamos de juego, hablamos de compartir, hablamos de empatizar, hablamos de pasar tiempo juntos, pero la realidad es que la vida real, como haces alusión a tu libro, está digitalizada. ¿Qué consecuencias tiene la digitalización en la sociedad a la hora de la educación de los más pequeños, de la educación en general y de la educación emocional en concreto? ¿Es una ventaja, es una desventaja? ¿Nos aísla? ¿Nos conecta? ¿Cómo lo ves? Sí, el tema de las pantallas es un tema complicado porque no es que sean enemigos, por supuesto las tecnologías nos aportan muchísimas cosas que antes no podíamos hacer y que ahora pues sí, pero se tienen que usar siempre con muchísimo sentido común. Los niños pequeñitos hasta los dos años no pueden estar con pantallas y luego a partir de esa edad con muchísima precaución. Ya no solo a nivel de visión, lo que recomiendan los automotristas, sino a nivel psicológico. Yo siempre digo que el problema viene cuando limita aprendizajes, cuando nos está limitando el hacer cosas constructivas, cosas creativas, rodearnos de cosas realmente bellas, cuando nos impide aprender la paciencia, cuando todo es inmediatez al final y todo sucede tan rápido, tan rápido, tan rápido que los niños acaban aburriéndose de todo. No hay nada más triste que un niño que diga, es que estoy aburrido, es que estoy aburrido, es que si se aburre un niño, yo ya, vamos, no puede ser. Entonces las pantallas muchas veces se utilizan como pequeños canguros, entre comillas, para tener los niños un poquito rápidamente entretenidos que nosotros podamos tener tiempo. Pero hay otras opciones, podemos preparar la habitación con unos juegos, iniciarles materiales educativos bonitos, interesantes, motivar a los niños con otras cosas, porque si no al final se vuelven adictos al ruido y es un peligro y se pierde esa capacidad también con problemas de atención, problemas de irritabilidad. O sea, genera muchísimos problemas si no se usa con medida. Desde pequeñitos tiene que haber unas normas muy claras, pautadas, consensuadas, para que luego en la adolescencia no sea un problemón. Muchas veces lo que ocurre es que renegamos de la forma en la que hemos sido educados aquellos consejos de nuestras abuelas, digamos, la forma de educación y de crianza que han ejercido nuestros padres sobre nosotros, pero ahí esa sabiduría popular está llena de sabiduría, por supuesto, por eso se llama así, ¿no? ¿Qué consejo de crianza de nuestros abuelos sigue hoy en vigor y seguirá siempre? Bueno, yo creo que el respeto. El respeto yo creo que siempre ha estado y que no podemos perderlo. Invertir en el respeto para mí lo es todo, porque para poder convivir con los demás tenemos que aprender a respetar y para eso es importante respetarnos a nosotros mismos. Yo a los niños siempre les digo es que la integridad está por encima de cualquier cosa. El respeto no... Ahí no hay condiciones, ¿no? El amor es incondicional, tenemos que mostrar ese amor incondicional, pero el respeto siempre por encima de cualquier cosa, ¿no? Gemma Díaz Ruiz, La magia de los niños, una guía práctica para educar en la vida real. Muchísimas gracias por recordarnos que a través del juego, del humor y de compartir momentos especiales conectamos con nuestros hijos y además eran los momentos en los que nunca se olvidarán de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Paloma. Para Jessica Clemente el juego es vida y jugar amplía nuestro mundo. Jessica, cuéntanos ¿de dónde viene ese interés tuyo por el juego y la creatividad? Pues la creatividad creo que me viene de toda la vida como a todo el ser humano lo llevamos de serie pero sobre todo me viene de cuando tengo a mi hijo en mis brazos. Mi primer hijo al ver cómo se desarrolla, cómo crece, cómo se interrelaciona con el entorno a base de curiosidad, de asombro y por supuesto guiado por el juego. Fue como empezar a ver, empezar a reconectar como nos decía Gema con ese juego, con esa necesidad lúdica que todos tenemos y también empezar a ver que en la calle había menos juego del que yo creía. Claro, porque además nosotros sí que hemos jugado en la calle. El que más y el que más y el que menos ha tenido unos abuelos que tenían un pueblo y en el pueblo iba... Pero hoy los niños de hoy en día no están en la calle. No sé por qué pero la realidad es así. Una consulta, Jessica. Hablamos de juego pero juego y actividades lúdicas son lo mismo. No. Bueno, por lo menos yo no lo entiendo así. Claro, claro. Preguntamos tu punto de vista. Exacto. Yo lo entiendo como... El juego es una necesidad innata. Es esa que surge del interior. Y hablamos de juego en este sentido a ese juego espontáneo, auténtico, natural, que sale de observar el entorno que tengo en mi entorno y de repente una chapita ya me da para jugar a algo en particular. Es algo innato. Y después actividades o juegos lúdicos son aquellas que ya tienen una intención, que están guiadas, que tienen un fondo, un trasfondo pensado generalmente por el adulto propuesto para un niño o una niña o para adultos en general. Son conceptos distintos porque nacen de necesidades diferentes. Uno está orientado hacia el descubrimiento y el otro hacia un poco la educación, quizás sería. Sí, hacia una necesidad de descubrir el mundo, podría ser el juego, cuando hablamos de juego espontáneo. Y la otra es de un objetivo, digamos, que hay un objetivo detrás que después sí que es verdad que puede ser flexible y en ese transcurso adquirir ese objetivo puede existir posibilidades que es donde está la lúdica, ¿no? ¿Dónde qué escojo? ¿Dónde yo lo creo? Pero sí que es verdad que suele haber un objetivo final. ¿Qué habilidades son las que se desarrollan mediante esas actividades lúdicas? Todas. Yo te diría, más que en las actividades lúdicas, yo te diría que en el juego, vamos a mezclarlo todo, De acuerdo, sí. La posibilidad de jugarlo, esas actividades lúdicas nos dan la posibilidad de ser nosotros jugando, ¿sí? Desarrollamos todo. Mira, la primera y fundamental es el descubrimiento de quién soy yo, qué habilidades tengo para jugar esa actividad que tengo delante. Porque quizás todavía me falta desarrollar, por ejemplo, una agilidad que puede ser la motricidad fina, el poder poner una piedra en una pala y transportarla sin que se me caiga, algo tan sencillo. Pero jugando adquiero esa habilidad. ¿Cómo lo tengo que hacer para? Me descubro a mí, descubro al mundo, descubro al entorno, descubro la relación, descubro al otro. Por otro lado, me desarrollo motrizmente porque el juego es movimiento, tanto en pequeño formato como en gran formato y mi musculatura se fortalece jugando. Mi musculatura y ya te digo todo lo que hay dentro de nosotros mismos. También nos sirve para desarrollar el lenguaje, para desarrollar pequeños aprendizajes como, yo creo que el juego es un método científico aplicado en un pequeño formato que es un niño o una niña, pero realmente son laboratorios andantes, un niño o una niña. Se pasan el día investigando, haciendo fórmulas, experimentos y con eso son aprendizajes relacionados con una emoción concreta que normalmente es positiva y cuando hay una emoción concreta y positiva en ese laboratorio es un aprendizaje para toda la vida. Cuando observamos a un niño jugar pone, quita, sube, baja, cambia, muta, alterna, innova, descubre, pero el juego pese a ser libre tiene fases o etapas. Sí, el juego está en constante desarrollo igual que está en constante desarrollo la persona. El juego es muy diferente desde cuando nacen a ahora, cuando somos adultos y evoluciona conforme vas adquiriendo también, por un lado, habilidades motrices, habilidades cognitivas, habilidades emocionales y va evolucionando con eso. Pero fíjate que para que evolucione necesita que esas etapas se pasen, se vivan, se disfruten porque si no nos quedamos huérfanos de haber experimentado esos aprendizajes que hablábamos ahora, ¿no? Necesitamos vivir cada etapa para que después se desarrolle como necesite desarrollarse según, como decía muy bien, inmaculada la singularidad de cada persona. Claro, porque cuando dejamos de vivir una etapa, como tú muy bien dices, además me gusta esa forma de expresarlo, nos quedamos huérfanos de ese aprendizaje, pero la realidad es que nuestros niños, quizá por el tipo de sociedad que hemos creado, bueno, pues las circunstancias de la vida, juegan poco porque tienen poco tiempo para jugar. Realmente su día está muy ocupado. Si comparáramos nuestras jornadas laborales con las jornadas laborales entendiendo colegio, deberes, etcétera, un niño son leoninas en su caso y no queda tiempo para jugar. Jessica Clemente, ¿suprimiría los deberes en favor de jugar más tiempo? Sí. Así rotundamente. Yo te diría, ¿por qué no convertir esos deberes en laboratorios lúdicos de casa? Si convirtiéramos, si convirtiéramos esas, o sea, si entendiéramos que el niño y la niña y el ser humano en general aprende de la realidad, del vivir en contacto con la realidad, tú podrías mandar una receta para hacer en tu casa durante esa semana y estás aprendiendo no solamente cómo hacer una receta, sino procesos, mediciones, química, física, lenguaje, lectura, tienes todo, tienes todo, piensa qué necesitas y aplícalo en la vida. Las matemáticas, cuando mi hija no me gustan las matemáticas, pero es que lo tienes en todos lados, en cada paso que das, la música también, la tienes integrada en tu día a día. Creo que el concepto de deber, aparte, fíjate, deber, debo de, ese concepto de deber lo deberíamos de transmutar, de transformar en realidad. ¿Qué realidad me está ofreciendo esto que yo quiero que ese niño o esa niña aprenda? Y cuando lo traes a la realidad es cuando ese aprendizaje realmente se vincula con el ser humano de una forma muy especial y mucho más significativa y cuando hablamos de significativa es ese conocimiento necesario que se fija emocionalmente al ser humano de forma espectacular. Y sobre todo que nunca se olvida, claro. Es que no se olvida, total. Queda totalmente integrado. Hacíamos referenciación instante a qué cosa más triste ver a un niño que se aburre o ver a un niño, escuchar a un niño y decir que me aburro. ¿Es posible, Jessica, aburrirse jugando o son dos conceptos que no son compatibles? Yo ahí difiero un poco. Déjame diferir. Por supuesto. Porque fíjate que cuando a mí me dicen es que me aburro digo, bien, qué guay, porque el aburrimiento es la antesala de la creatividad. El problema es que socorremos ese aburrimiento por el miedo de no saber soportar esa emoción de frustración de que no sé qué hacer. Cuando yo pienso el aburrimiento, soy muy visual y me lo imagino como una ola de mar, tiene una fase, ¿no? Me aburro, me aburro, me aburro y llega un momento en que estoy en la cumbre de esa ola y de repente me entra una idea y digo, ¡ah! He visto un lápiz, he visto un papel y me pongo a dibujar o me pongo a hacer cualquier otra cosa. Necesitamos darle tiempo igual que al juego a ese aburrimiento para que surjan de esa persona, de ellos y de ellas mismas, ese juego espontáneo, ese juego que realmente necesita surgir y que realmente le va a favorecer a ese aprendizaje, a ese conocimiento, a esa relación con el otro, pero necesitamos dar tiempo y no socorrer. El juego cautiva, envuelve, subyuga, hay infinidad de expresiones que podían definir cómo nos envuelve el juego, pero claro, ahí entramos en un terreno peligroso que es cuando el niño solo quiere jugar. ¿Cómo podemos gestionar las obligaciones o las cosas, todas esas cosas que todos tenemos que hacer que no nos gustan especialmente? ¿Qué preferiríamos jugar? ¿Qué ocurriría si el adulto lo mirara de una forma mucho más lúdica a esas rutinas diarias? Claro. ¿Cómo vivirías tú un poner la mesa desde, por ejemplo, un cubo, un dado donde tengas las diferentes piezas que tienes que llevar a la mesa y lo sacas al azar? Venga, ahora nos toca platos, ahora ha salido vasos, ahora podemos convertir el día a día en una actitud lúdica. Fíjate que no te estoy diciendo que jugar todo el día, sino ¿cómo es tu actitud ante las cosas que le tienes que proponer a ese niño o a esa niña? Porque el niño y la niña van a jugar, son jugando. Esto lo tenemos que tener claro. Es una necesidad que le envuelve, es como su respirar que decíamos antes. Entonces, tú como adulto, ¿qué actitud, qué sal le pones a ese día a día, qué sazón le metes para que esa relación, esa conexión con ese niño o esa niña, sea en la sintonía, imagínate los diales de la radio, ahora que estamos en la radio, si lo mueves, hay un momento en que no escuchas, pero llega un momento en que escuchas esa conversación que te están transmitiendo en la radio. Pues, la lúdica es lo mismo. Si movieras un poquito el dial para conectar y escuchar, estarías metiendo juego en esa conexión con tu hijo, con tu hija. ¿Por qué nos cuesta tanto a los adultos volver al suelo a jugar con nuestros hijos? Porque nos da vergüenza, generalmente nos da vergüenza. Nos da vergüenza y por un lado nos da vergüenza y por la otra hemos escuchado tantas y tantas veces que jugar es una pérdida de tiempo que nos lo hemos creído. Cuando realmente jugar es un despertar en el ser humano, disfrute. Y no nos permitimos disfrutar. porque está penalizado, porque tenemos que producir, tenemos que hacer, tenemos que debemos de, volvemos al deber. Entonces, claro, sentarte a jugar es que no estás siendo el adulto que deberías de ser. Y nos causa vergüenza, nos causa pudor. ¿Tú crees que jugamos cada vez menos? Bueno, yo quiero pensar que deberíamos de jugar cada vez más. Pero sí que es verdad que en la sociedad en la que vivimos nos empujan a no jugar porque no es productivo, no está bien visto y nos dejan ese poco espacio. Pero me ha encantado lo que ha dicho Gema, que debemos de empaparnos de juego y debemos empaparnos de niños y de niñas porque realmente los maestros, los mejores maestros en el arte de jugar son ellos y ellas. y dejarnos espacios para reconectar con ese juego adulto. Fíjate que decíamos que el juego evoluciona y seguramente tú, adulta, tienes una forma de jugar que no has identificado aún y quizás es tu momento cuando te pones a cocinar, quizás es tu momento cuando te pones a leer, quizás es tu momento cuando te pones a hacer footing o cuando simplemente te tumbas a la bartola a observar el paisaje. Hay espacios, lo que pasa es que no los hemos identificado como espacios de disfrute y debemos de cultivarnos esos espacios para sentirte equilibrada, serena, para poder conectar con ese niño o esa niña de esa forma consciente como nos decía Gema antes. A una familia llega un bebé y por supuesto la responsabilidad y los cuidados sobre todo si son padres primerizos abruma y muchas veces lo que piensas es ay, tengo ganas de que sea un poquito más mayor para poder jugar con él porque parece que un bebé es un cachito de carne que poco más que le das de comer le limpias el culete y le pones a dormir no hay mucha interacción pero con un bebé se puede jugar. Mira, yo soy de esas primerizas que le entraron la responsabilidad y se abrumó totalmente y como decíamos el juego es un constante desarrollo igual que tu hijo y fíjate que tu hijo y tu hijo te está dando la oportunidad de volver a observar el juego en estado puro y de a poco a poco ir redescubriendo cómo ese niño o esa niña juega desde el primer momento cuando de repente se observa la mano ¿no? entra la mano en su plano de visión y se quedan embobados observando minuto a minuto cómo es su mano o su pie y se empiezan a chupar todos esos momentos son momentos de descubrimiento que decíamos la curiosidad el asombro forma parte del juego por lo tanto ya están jugando y son necesarios para adquirir esa fortaleza muscular para después pasen a caminar yo te diría párate a observarlo párate a observarlo lo que pasa que queremos que ya estén haciendo y haciendo para ellos y para ellas es simplemente para pararse a observar las sombras para observar la mano para observar tu cara y queremos que pasen más cosas pero es que todo tiene un proceso todo tiene un tempo y todo tiene una paciencia que a veces hemos perdido también Jessica Clemente recientemente ha publicado su primer libro Crecer sin Prisas con la editorial Grijalvo Jessica ¿cómo nace Crecer sin Prisas? porque además es Crecer sin Prisas guía educativa para conectar y disfrutar con tus hijos ¿cómo nace esta obra? pues nace de esa necesidad que tuve de madre también de haber querido entender que a pesar de vivir en un mundo donde van a una velocidad atroz nuestros hijos y nuestras hijas nacen y se desarrollan a un tempo particular y único de cada individuo de cada hijo de cada hija que tenemos nace de la necesidad de acompañar porque es un viaje de acompañar a ese adulto a esa madre a ese padre que necesita redescubrirse para saber quién es ahora en este momento para poder acompañar y conocer en particularidad a esa a esa personita a cada una de las personitas que tenemos delante y darle la oportunidad de crecer siendo ya lo que vienen a ser no lo que queremos no lo que la sociedad nos impone no el tipo de metodología pedagógica que de fuera nos invade sino darte esa pausa para pensar cómo quieres educar a tu hijo o a tu hija desde la conexión y el disfrute desde ya porque tú decías ahora es que quiero que crezca para empezar a jugar pero es que ya puedes empezar a disfrutar y conectar y jugar desde ahora desde ese bebé que ya es pero necesitas parar necesitas tomar conciencia Jessica Clemente me quedo con estas últimas reflexiones que nos has regalado de redescubrirme yo y dar oportunidad al ser que tengo a mi lado muchas gracias por acompañarnos esta mañana y te deseo el mayor de los éxitos con tu crecer sin prisas un placer gracias a ti a vosotros para Inmaculada Espinosa un niño es per se feliz somos los demás los que a lo mejor le hacemos infeliz Inmaculada tú eres experta en todo lo que viene que ver con alumnos y niños con altas capacidades intelectuales tener altas capacidades puede convertirse en un problema problema me da cosa llamarlo problema porque parece que la palabra problema siempre va ligada a algo malo pero sí que es verdad que tener altas capacidades siempre lo hemos visto como algo como una lotería como algo muy guay como algo muy bueno sí claro o incluso mira tu hijo tiene altas capacidades pero no siempre lo es primero porque un chico con altas capacidades bueno para empezar es un niño es una niña es no es nada diferente al resto y tiene actitudes o tiene cualidades que por ser precisamente un niño no sabe gestionar al no saberla gestionar ahora mis compañeras por ejemplo han hablado de eso de las emociones de gestionar las emociones pues ahora pásalo a un chico que tiene una disparidad entre emociones nivel circular entendimiento lógico entonces pásalo ahí y ya el chico tiene muchísima más dificultad en gestionar quizás esas emociones o esa diferencia de la que él mismo está siendo consciente pero no sabe qué le está pasando porque muchas veces los chicos comienzan así no sé qué me pasa soy raro o es que no entiendo no estoy bien con los demás no son todo gente de todas formas no hay que generalizar como todo como todos los chicos porque vuelvo a esa diversidad o sea la alta capacidad no es algo en lo que te haces experta quiero decir sino que ves todo el mundo diferente una diversidad total se trata uno se trata otro y de pronto ves un grupo al que parece que van solos y es todo lo contrario si se deja que vayan solos pues se pueden perder entonces no sé quién fue de mis dos compañeras que han hablado antes los chicos al libre albedrío pues no creo que fue Gema que hay que dejarlos hay que apoyarlos hay que acogerlos hay que acompañarlos y sobre todo un niño que no entiende qué está pasando que porque a él le gusta una cosa a los otros no según la madurez educativa también que tenga la lógica la es que es muy yo lo trato o sea como un niño como una niña los voy conociendo y según eso pues vamos vamos aprendiendo se suele pensar que los niños con altas capacidades son peculiares tienen conductas que les hacen diferentes a los demás un niño con altas capacidades juega como los demás o incluso en el juego también son distintos es que hay de todo por supuesto sí claro claro quiero decir si encuentra su sitio vamos a llamarlo así donde se encuentre bien donde le entiendan pues los hay que están callados y se apartan y están solos en el recreo porque no encuentran su sitio y son felices así o sea estamos empeñados en que vamos a hacer que juegue vamos a hacer que estén con los demás vamos a hacer pero es que a lo mejor el chico no quiere y está bien así y dentro y luego en sexto de primaria o en primero de la ESO pues encuentra su grupo encuentra sus amigos y es entonces cuando él se siente bien o está a gusto hay otros a los que sí hay que acompañarlos sí hay que ayudarlos sí hay que reconducirlo darles las manos porque quieren y quizás no saben pero es por todo eso su forma de pensar es diferente su forma de actuar también lo es entonces no casa mucho con la forma estandarizada que puede encontrar en el cole en el patio y sí puede tener algún tipo de dificultad la demanda que tiene también un chico con altas capacidades sí que es un poco diferente claro pero déjame añadir que claro como a mí me encanta es que me encanta estar con los niños porque es que ahí soy feliz sea como sea es que es donde soy feliz realmente pues me adapto al chico que sea y a partir de ahí pues aprendemos jugamos y si ves en el libro no solo hemos tenido grupos de altas capacidades sino que han trabajado entre todos el de altas capacidades pues se ha unido al mejor al chico que tenía un nivel curricular dos o tres años por debajo del curso en el que estaba o tenían adaptaciones curriculares importantes pero todos han sabido casar y trabajar incluso juntos o sea que quizás sea algo más allá la labor de Inmaculada Espinosa ha sido reconocida en numerosas ocasiones y ha recibido diversos galardones el premio a la excelencia educativa para los superdotados en el año 2014 el premio Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa en 2017 el premio educatividad de la Fundación Santillana en 2018 y ha sido nominada a la mejor docente de España en 2018 también ha sido presidenta de la Asociación de Superdotados de Cádiz y recientemente de la mano de la editorial de Esclé ha publicado la obra Niños Felices Alumnos Capaces que es a la que precisamente acaba de hacer alusión Inmaculada ¿cómo surgió la idea de esta obra? que además su subtítulo es Ideas de Enriquecimiento para Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales Pues le digo exactamente porque también lo cuento incluso aquí cuando llegó a mi aula el primer chico con Altas Capacidades hace ya ocho bueno nueve años la necesidad la tuve yo tuve que comenzar a informarme a saber qué se puede hacer porque había muy poco había muy poco sobre qué son las Altas Capacidades estaba muy estigmatizado la palabra que usaste antes es perfecta para este término porque sí que es verdad que parece que todos teníamos en la cabeza pues ese súper dotado que todo lo sabe que sabe de Egipto sabe de Planeta y no hay que ayudarle en nada entonces es totalmente erróneo ¿no? esa foto del niño con gafas del bebé con gafas con un libro ¿no? es que no tiene nada que ver son niños y niñas que necesitan lo que hemos dicho antes como siempre una compañía una ayuda una complicidad que sientan que la otra persona le comprende y entonces vi como una especie de vacío educativo porque comenzaban como les pasa a muchos también no a todos a fracasar en el cole y no solo académicamente sino emocional comenzaban a fracasar y los padres pues la mayoría de ellos pilar fundamental total porque si los padres no se puede avanzar en la educación de unos hijos desde el cole pues los padres te preguntan trabajas con ellos y vamos avanzando y esa fue la necesidad que yo tuve vi un vacío comencé a trabajar empecé a inventar empezamos entre todos incluso a inventar y y simplemente el libro fue para que otros también lo tengan ya a ver si le ha dicho una frase muy simple para que se entienda ¿no? o sea si alguien necesita hacer este tipo de talleres y este tipo de educación porque este libro no solo es o sea no solo hablamos de niños con altas capacidades o simplemente con necesidades educativas en general de sacarlos del aula se habla de educarlos dentro del aula porque no tienen por qué esperar a salir del cole para tener extraescolares o salir del aula para tener algo especial dentro del propio aula ordinaria pues se puede trabajar con todos y todos se pueden enriquecer tanto el que tiene adaptación curricular significativa con niveles por debajo de su nivel de curso escolar como los que están por encima entonces podemos casarlo todo y todos se enriquecen de todos esa es la base primordial y bueno y si a alguien le sirve pues genial yo lo hubiera querido para mí hace tiempo porque es que no había nada es que no había nada ahora gracias o sea afortunadamente sí que tenemos mucha más mucho más material y mucho más recursos a lo que recurrir y luego ya la web e internet pues está llenada para poder tener ideas y demás se estima que hoy en día en un centro escolar con mil alumnos podría haber unos 45 incluso 50 superdotados o niños con altas capacidades muchos de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad docente entendiendo por comunidades docente tanto el profesorado como las familias Inmaculada ¿cómo sugerirías a los profesores asignar el nivel de trabajo apropiado para motivar y estimular? por supuesto en tu libro ofreces un montón de estrategias pero algo muy sencillo por la que cualquier profesor que nos esté escuchando hoy domingo por la mañana diga uy mañana por la mañana lunes voy a hacer esto en clase a ver cómo va ¿qué le sugerirías? pues mira así a grosso modo y muy concreto muy rápido aunque se pueda profundo usar programar la clase como mínimo en tres tiempos en tres tiempos el tiempo teórico el tiempo de juego y el tiempo de práctica el tiempo de juego entiende a ser el juego que han hablado antes mis compañeras no nos vamos a ir al patio a jugar a la pelota si es el juego libre creativo total que deben tener siempre los niños entonces sobre todo cuanto más pequeños sean en más tiempos debe estar dividida una clase y cuanto más mayores pues quizás necesiten menos tiempo los niños no tienen tanta capacidad de atención a una clase magistral de un profe hablando durante mucho tiempo entonces sí recomendaría sobre todo para concretar la clase como mínimo en tres tiempos diferentes teoría práctica y juego en el orden que el profe vaya viendo y como mínimo también tener preparados tres niveles diferentes curriculares según el grupo pero no tres niveles en el que yo le dé a un niño una cosa y el otro diga porque este tiene esto porque yo no, no todos en equipo todos juntos y todos tenemos algo diferente entonces nadie lo es cuando todos tenemos algo diferente pues nadie lo es entonces se convierte en una normalidad y eso quizás es lo que yo podría recomendar así de pronto me he puesto nerviosa me has dicho corre, corre no, por Dios al contrario y te lo agradezco porque es que es una pauta muy muy sencilla que probablemente no caigamos en la cuenta en ello quizás no caemos en la cuenta porque no observamos tanto al bueno no observamos y se nos hace a veces complicado esa creatividad a la que tanto Jessica como Gema hacen alusión te hablamos por supuesto de las familias ¿cuáles son los mayores retos para los padres con niños de altas capacidades? pues el mayor reto es cuando se convierte en la palabra que has dicho antes cuando se convierte en un problema cuando tener un hijo de hecho una vez escuché a una familia que estaban hablando en el cole es que mira lo que nos ha pasado tenemos ahora una desgracia usaron esa palabra un disgusto en la familia un disgusto en la familia Dios mío ¿qué ha pasado? le pregunta y entonces dijeron es que a mi hijo le han detectado altas capacidades claro te quedas claro en serio como si fuera una enfermedad y eso es un disgusto pero no es que escuchado claro lo típico cuando nos dicen si te duele el corazón no te metas en internet que tienes un infarto seguro ese tipo de cosas estos padres pues a lo mejor entraban en internet se informaban leían muchos comentarios y parece que ya es cuestión del ser humano que nos vamos a lo malo por muchas cosas buenas que veamos entre 100 buenas vemos una mala y eso es lo que me está pasando a mí ¿no? entonces lo veían como no se va a relacionar va a ser infeliz va a tener fracaso escolar o sea habían sacado todo lo malo todo lo que puede pasar pero no solo a él sino a cualquier niño también puede pasarle quizás a él que con más probabilidad si no se le acompaña pero se le tranquiliza no no vamos a ver tu hijo simplemente pues tiene entonces ¿qué pasa con la asociación? yo sí recomendaría a los padres con chicos con altas capacidades y exactamente igual que si tienen otro tipo de necesidad educativa que contacten con otros padres que tienen el mismo la misma detección el mismo diagnóstico el mismo informe porque encuentran ah mira no es tan raro o ah vale que no pasa nada ah mira este hizo esto entonces encuentran respuesta tranquilidad pueden hablar abiertamente de lo que de lo que les pasa y y no se sienten tan diferentes eso es lo que yo también recomendaría a los padres que busquen que busquen un poquito de ayuda en la que apoyarse y como última pregunta y me vas a permitir hacer un pequeño juego con el título de tu obra niños felices alumnos capaces mi pregunta es la siguiente los alumnos son felices y entonces son capaces o y son capaces y eso les hace felices no la felicidad por encima de todos siempre además yo creo que los que somos padres pregúntale a pregúntale a cualquier padre que prefieres que tu hijo sea feliz o que te venga con dieces en todo vamos a ver la felicidad siempre por encima de todo y eso no solo afecta a un niño afecta a cualquier persona totalmente si eres feliz si estás a gusto si estás en un ambiente bueno pues trabajas mucho mejor aprendes mucho mejor estás más cómodo y eres más tú mismo entonces tienes muchísima menos dificultad y eso es la base principal bueno del libro de mi actitud en clase y de todo si estás a gusto si estás bien si conectas es que ya todo va todo va solo pues muchísimas gracias Inmaculada Espinosa por acercarnos a esa realidad que hay en las aulas de esos 45 niños de cada mil que son con necesidades educativas especiales y gracias por acompañarnos esta mañana a ti muchísimas gracias aprendemos jugando y riendo jugar desarrolla la curiosidad y el conocimiento ya que cada juego se presenta como un conjunto de retos que estimulan la atención y nos impulsan a conocernos a nosotros mismos a experimentar y esforzarnos y divertirnos en el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Jessica Clemente que observando el juego libre y espontáneo podemos percibir la esencia de la persona que tenemos delante sus gustos sus habilidades sus valores su motivación incluso las emociones que está sintiendo Gemma Díaz nos recuerda que el sentido del humor es el recurso más importante que tenemos las familias para construir una sociedad más consciente más respetuosa y emocionalmente sana Inmaculada Espinosa nos invita a no olvidar que todo comienza y termina con la educación porque es el pilar con el que el mundo en el que el mundo se basa para crecer muchas gracias Gemma Ruiz Inmaculada Espinosa y Jessica Clemente por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a las tres y como no gracias a usted que nos escucha fiel cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerde tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!